¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 66 es decir, ya tengo bastantes las cosas bloqueadas Madre mia, y esto Joder, que conexeen La tengo yo creo Vamos a ver, hay por aqui mucho bot Mira Ven, anda Vamos a ver si encontramos Un piloto Que yo diría que por ahí hay uno Acaba de parecer ver No lo sé Pero sí, por aquí hay uno Venga, anda a casa ¿De dónde está este? La autista por aquí Mira, aquí está Venga, a casa, chaval Venga, a casa, chaval Venga, hombre Bueno, por supuesto lo hemos matado Pero madre mía, qué mal Qué mal Mierda Bueno, me ha reventado Pasa nada A ver dónde reaparecemos Vamos activando el modo guardia Vamos activando el modo guardia para que Bueno, ¿de qué se mete dentro? Eso es Bueno, cómo me han dejado el titán ya, tío ¿Cuánto? No hay pasión a de tiempo Madre mía Pues sí que me ha durado el titán Bueno, bueno, pues sí que ganamos la doble experiencia Bueno, este Se hacía la granada encima ¡Uy! Titán, mi amigo, ahí Cagada, porque nos hemos sacado el titán rápido Y podríamos habersele aliado bastante Y ahora tenemos el problema de Justamente lo contrario Estamos Sin titán Y que nos Y vamos a tardar bastante en sacar el titán Y lo que me da mejor Es que me la ha quitado O sea, me la ha bajado un rider Que dice Dios mío, era un obre O sea Me toca llegar A ver si hay algún sitio Joder, tío No quita Bueno, disculpadme estos pequeños fallos Llevo algunos días sin jugar Que he estado más atento al PlanetSide y tal Y que es Llevo unos días que no No estoy a tope Y todavía tengo que coger un poco Qué malo eres, por Dios Eres más malo Que yo que sé qué Bueno Vale, ya tenemos el titán Que es lo importante Y te lo vamos a lanzar aquí Escuche Estamos haciéndolo bien Pero no lo suficiente Tú no ganas lo suficiente Si vamos ganando No te quejes Que tú no luchas Venga, vamos Tengo que poner luego Vale, vale Vale Salí algo de balco Y vaya a meter un puñetazo ¿Qué digo? A ver si Es mi enemigo Venga Venga, vamos Compañero Vamos Muchachos Vamos Mierda Muy bien Bueno, y se estrellan Contra la pared ¿No? Joder Qué grande Qué grande Tío ¿Y este giro? Mierda Vamos Ejección, ejección, ejección Venga 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 Vámonos Vámonos Que te has comido Toda mi explosión nuclear ¿Eh? Majo Bueno, la explosión nuclear Yo siempre he pensado Que es una guarrada Pero Es Súper útil Porque Justo cuando Dependan el titán Es cuando el otro ya dice Bueno Ya le tengo Leches Ya le tienes Venga Muérete Porque le revientas Vamos Yo me he comido Más de una Y hay muchas veces O sea Que es Alucinante De repente Pum Ya te sorprende ¿Cómo vamos? Vamos terceros Bueno Vamos mal Listo Ah Un piloto ahí Bueno La verdad que Lo de los bots Hay gente que se queja de No Es que los bots Hacen que sea más fácil el juego No sé qué Porque es como Que puedes estar todo el tiempo Ahí jugando Bueno Hola Puedes estar todo el tiempo matando Y entonces enlazas un titán con otro Es verdad O sea que los bots Ayudan Pero Hay una cosa que está muy clara Y es Muchísimas veces Vamos A mí me pasa Y a más amigos Quiero comentar con ellos Y es que O sea Te equivocas Entre qué es bot Y qué es Un 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 piloto Perdón O sea Un 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 soldado Estos de los que Si te dan bien Y Muchas veces es Un Lío que lo flipas O sea Ves un grupo Y Y no sabes exactamente Quién es quién Empiezas a disparar Y de repente De en medio Te sale uno O sea que O sea que No siempre Es Venga Vámonos Está aquí La evolución Venga Pilla Pilla Venga Muchachos Sube Salva tu vida Tú venga Sube Y este otro Aquí Matando Bot Bueno pues Nada Y le petan El titan Y 13 Y 13 volts Bueno no ha estado Más la partida Y nos vemos En el próximo Hasta luego Chicos